El Padre es un amo. ¿Sabes cómo podemos mejorar? No es con vara. Antes en nuestra época funcionaba vara. Hoy no. Lo que el mundo necesita, los hijos necesitan, la chiquitina necesita, es el afecto. De todo ese esfuerzo que estamos dejando para los hijos, entonces es un trabajo, cuando hace 34 años venimos, nosotros decidimos levantarnos en estas tierras, gracias a como han leído en el libro de actas de creación, del gestor Basilio Paiva, quien ha iniciado esta asociación en el Agustín. Seis opciones escogieron este lugar para bien de nosotros, porque estamos en el corazón del Distrito de San Juan de Uribe. Haciendo participar especialmente a nuestra juventud, es una de las mayores preocupaciones de esta Junta Directiva. En este momento, pobladores, desde abajo no iniciamos una forma de organizarnos, de preparar a nuestros hijos en forma conjunta, de apoyarlos para que la dirección sea de otra manera que tenga. Es un orgullo, un honor recordar a dirigentes, a autoridades, y él recordaba al señor Campos, como él se acercó a hacer los trámites, y por supuesto un tanto incrédulo, o preocupado por los problemas que había en la asociación. ...y justamente con el Salvador, para buscar esa salida legal, y se puedan hacer las obras. Esas obras se realizaron, se hicieron, pero gracias a qué? Gracias a la gran directiva que encarazaba a Campos, y gracias a ustedes como vecinos que colaboraron. Creo, y decía el regidor Oscar Rojas, que el gran ejemplo y muestra que tiene esta zona de Los Pinos, es un referente para poder trabajar en todo San Juan de Lurigante. Hoy importar en la Junta Administrativa de la Asociación, y estoy muy contenta. ...secretario del Consejo de Administración. Señora, yo ya se vio José Quispa Romaní. Sí, buenas tardes, yo soy Margarita Morales, secretaria de Vigilancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!